Habrá segunda vuelta en el APRA, ninguno de los tres candidatos que postularon a la Secretaría Regional del APRA lograron superar el 50% de los votos emitidos, por lo que el presidente del Tribunal Regional Electoral, Juan Pablo Paucar Yarihuamán, señaló que según las normas partidarias, el 19 de julio volverán a medirse en las urnas los dos candidatos que obtuvieron mayor votación. Juan Abanto y Enrique Melgar pasaron a la segunda vuelta, Edgar Astete quedó rezagado en el proceso y quedó fuera del mismo. Poco antes de las 7 de la noche, el Tribunal Regional Electoral culminó el escrutinio de las 12 mesas instaladas en el local del APRA. Juan Abanto, que lideró la lista número 2, obtuvo 233 votos, que representan el 41.81% del total. Enrique Melgar, de la lista número 1, cosechó 175 votos, que significa el 31.14%. Por otro lado, Edgar Astete logró 152 votos, que representan el 27.05% de los votos emitidos. Aparentemente, las elecciones internas del APRA no llamaron la atención de la mayoría de los militantes. El ausentismo en los comicios apristas superó el 78%, porque solo 560 militantes de los 2.659 habilitados acudieron a las urnas. Los simpatizantes de Juan Abanto celebraron haber conseguido la mayoría de los votos, que en su mayoría llegaron a las mesas asignadas en el distrito Gregorio Albarracín. ...que han votado por la lista número 2, teniendo en cuenta que nosotros debemos tener el apoyo logístico de la lista número 1. Hay que tener en cuenta que son tres funcionarios, Beneficencia Pública, OVOPRE y Constituyendo Perú. En cambio, nosotros simplemente hemos hecho un trabajo de verdaderos militantes. De tal manera que nosotros esperaremos que venga la segunda vuelta y que vamos a ganar. ¡Las sesiones abiertas! Enrique Melgada reconoció que el ausentismo fue importante en las elecciones y pidió mayor asistencia para la segunda vuelta. Proceso electoral. Ha habido demasiado ausentismo, tenemos que ser reales. Y justamente porque ha faltado el liderazgo de todos los exdirigentes. Entonces nuestra tarea, más que simplemente sumar votos, va a ser, a lo largo de esta campaña, antes de la segunda vuelta, sensibilizar a la militancia que tiene que comprometerse en el desarrollo y fortalecimiento del partido, viniendo también a votar, a ejercer su derecho a votar.